Una vez más les estamos presentando una pecera para Maritmes Fiji. Esta pecera cuenta con una decoración tipo arrecife, en la cual podemos encontrar anemonas, numeros y peces tipo arrecife. Encontramos una piedra que cuenta con pólipos y una piedra que cuenta con espirógrafos. Además esta pecera cuenta con un sistema de web drive, en el cual en la parte del refugio contamos con caballitos de mar, para una amplia decoración. Podemos ver que cuenta con un esfumador. Bueno, nos vemos en la próxima y esperamos que les haya gustado esta pecera, que es una de las mejores que tenemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.